Montar es todo un arte, pero además hacer que los caballos puedan bailar al ritmo de la música y hacer estas suertes de la alta escuela y la llamada doma clásica, es todo un arte. Así es, nuestra felicitación a quienes hacen posible este espectáculo, pero no cabe duda, el comité organizador de nuestra Feria Nacional por el 450 años de fundación ha tenido grandes aciertos. Hoy presenciamos uno más. Observen ustedes una equitación clásica con coreografías de bailes regionales, con floreadores de soga, un espectáculo muy, pero muy mexicano. Así es, no podía faltar la presencia de estos majestuosos y bellos caballos que cobijan de manera especial toda la agenda de nuestras fiestas. Pasemos ahora a nuestra siguiente sección porque Durango tiene el orgullo de presentar uno más de nuestros destacados artistas en Arriba el Telón. Hola, yo soy Alfredo Carrillo, cantante de ópera. Mi oficio es cantar en los principales teatros de las ciudades, en los parques, en las plazas y soy artista duranguense. La ópera en mí nació a través de mi maestro Javier Galindo, al cual le tengo mucho respeto, admiración y fue el que plantó en mí esa chispa, el carácter que debe tener un cantante de ópera, que es muy importante. Mis experiencias en este ambiente han sido maravillosas, realmente muy enriquecedoras. A través de 12 años de trayectoria he podido vivir realmente experiencias bien bonitas, conocer gente maravillosa que gusta también de este arte y bueno, transmitirlo a todas las generaciones. Un tenor tiene que hacer un trabajo muy importante atrás, hay un trabajo muy importante detrás, no solo ya el estar en el escenario, cantar, bueno, lleva horas de vocalización, sacrificios de no estar tanto en fiestas, las desveladas, pero bueno, vale la pena, vale muchísimo la pena. Se lo recomiendo. He tenido la oportunidad de ganar premios nacionales representando a mi ciudad, mi tierra, Durango, en Cuernavaca, Morelos, en la Ciudad de México. Y he tenido la oportunidad también de recorrer países maravillosos como Costa Rica, gran parte de Estados Unidos. Mi influencia, mis influencias, es algo bien importante, una pregunta que me apasiona porque tuve la oportunidad de conocer al maestro José Carreras, a Plácido Domingo, que son, yo creo que para todos los tenores, los parteaguas, Plácido Domingo, Pavarotti, pero yo tuve la oportunidad de conocer a José Carreras en 2010 y que es, digamos, mi principal inspiración para cantar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!